acuerdo nacional sobre que la concertación exige sinceridad contra evidencia de una constituyente editorial el nuevo siglo en todo país que respete la democracia los acuerdos nacionales son viables y muchas veces necesarios aún más en medio de la polarización rampante que como en la actualidad no poco suelen pretender tanto de cantera de sus créditos políticos al igual que de obsesiva aunque infertil satisfacción de sus ambiciones personales el punto radica pues no sólo en el tipo de convenio y las bases temáticas de la convocatoria sino en una actitud prácticamente dirigida a lograr consensos todavía con mayor rigor si lo que se ha hecho en estos dos años es suscitar a como de lugar desde las máximas esperas gubernamentales el divisionismo la irritación y el desencuentro social en ese sentido lo que interesa para pensar en cualquier acuerdo nacional es en primer lugar tener una decisión sincera y firme hacia la concertación con todo lo que yo traigo es decir un método cuyo propósito es lograr coincidencias sobre los temas sensibles que aquejan el acontecer nacional y que por tanto y hasta todo exige alta dosis de voluntad en suma un mecanismo que saque a la política en el convertido por gracia en la intemperancia y el unilateralismo reinante en el gobierno y que permita pensar en el país y sus dificultades antes que en posicionamientos politiqueros y cálculos de campañas posteriores porque en ese caso el tal acuerdo nacional no es más que una consigna electorera disfrazada por no decir un canto de sirena para distraer el incautio pero si en verdad se quisiera un acuerdo nacional eficaz para resolver las apremiantes circunstancias del momento es fundamental tener una visión clara de las realidades del aquí y ahora en esa perspectiva no hay que irse hasta las encuestas para confirmar que la nación va por mal camino las cifras en las mediciones de la opinión pública son ciertamente abrumadoras en todos los estratos en todas las regiones y en todas las edades incluso asimismo basta con tan solo echar una mirada a la redonda con el fin de corroborar el estado de desmayo en que se encuentra esa colombia tradicionalmente pujante aún a pesar de sus dificultades en ese sentido un acuerdo nacional tendría que comenzar por la reactivación económica de la cual tanto se habla pero nada se hace ni siquiera entendiendo que las actuales penurias fiscales provienen en muy buena parte de la caída en picada de la economía el escenario está listo para hacer mañana mismo se podrían citar a empresarios milenios sindicatos académicos en fin las fuerzas vivas que se quieran con el objeto de adoptar un plan de choque más allá de las leyes que dice el ministro de hacienda y que deben esperar el tránsito de la próxima legislatura para aplicación efectiva todavía más tardía mientras la economía sigue desfalleciendo o permanece en el desbarrancadero lo menos importante para un acuerdo nacional es desde luego no tener temor de recuperar el orden público de manos criminosas como a diario ocurre el clamor de gobernadores y alcaldes advirtiendo la impotencia generalizada en reconquistar la soberanía territorial es un llamado que no espera por su parte en todos los sondeos locales la inseguridad es de lejos la principal preocupación ciudadana mañana mismo igualmente podría comenzar a desarrollarse un amplio convenio entre los diferentes escalafones del ejecutivo al respecto bajo la coordinación presidencial de hecho se está en mora de hacerlo en esa vía desde los temas del acuerdo nacional podría incluirse también la idea del gobernador de antioquia de hacer un referendo para ampliar la base financiera de regiones y localidades y no estar siempre sujetas a los designios de la casa de Nariño no estaría para nada más darle un mayor ámbito al tema y dejar que sea la democracia participativa la que decía de nuevo aquí y ahora ya que el asunto está relativamente avanzado en el departamento y si se quiere un acuerdo nacional para sacar avante la próxima legislatura es claro que el engranaje para ello estriba en la concertación que fue precisamente lo que se vino a pique en el periodo legislativo previo cuando se hizo sísgos por parte del gobierno cualquier intento de llegar a pacto pese a su minoría parlamentaria y cercado por los escándalos clientelistas por eso el resultado fue tan mediocre y sobre todo incierto la reforma pensional tendió un hilo en la corte constitucional por las trapizondas legislativas y los articunditos fantasmagóricos de última obra la reforma a la educación fue autodestruida contra los propios acuerdos de la ministra y la reforma a la salud ni se diga hoy los colombianos permanecen en Bavia frente a lo que consideraban uno de sus patrimonios colectivos más preciados a su vez incluir una asamblea constituyente en un acuerdo nacional de este tipo que aboque los problemas aquí y ahora es desdibujarlo por anticipado y aplazar las soluciones inmediatas que se pretenden lograr con esto menos con una constituyente que habla de corrida y transmisión electoral hacia el próximo mandato en efecto la calentura no está en las salas porque hoy cuando se cumplen 33 años de puesta en vigencia la constitución de 1991 está demostrado que si se quiere con ella se puede gobernar bien aquí y ahora no está en los comodos está en los que siguen no está en los que siguen es iban a seguir auxilio de apocación pero no están ahí en los que siguen ya está en los que siguen iban a seguir por sí primero